¿Cómo están Chile? Un amor que me llevó a sentir Que a pesar de este vacío Puedo hacerme tan feliz Por ti yo he roto las reglas del amor Jamás pensé perder el corazón Si me alaba esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puede ser para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Y nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Cuando llegue el sentimiento Si el amor es un camino incierto Y este amor que siento en mí nacer Me devuelve aquel secreto Una vez te vi perder Por ti yo he roto las reglas del amor Jamás pensé perder el corazón Si me alaba esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puede ser para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Si eres otro amor Y otro amor me tiene a mí Y nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo? Y si eres otro amor Solo por ti yo he roto las reglas Contigo para siempre Hoy te vivo Solo por ti A ver Ahí vamos Vuelto Vuelto Voy a entregar de mis anderos Vuelto Vuelto Y si quieres saber de mis ojos Nunca imaginé poder amarte así Si tienes otro amor Y otro amor te tiene a mí Y nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa te no lloró, si ves tú que el amor, solo por ti? Muchas gracias Chile Qué placer, qué honor, qué privilegio estar con ustedes esta noche Y realmente tengo que decirles que como la labor que han hecho aquí en la Teletón Y como han hecho ustedes en Chile para estos niños tan necesitados No he visto en ninguna otra parte del mundo Tienen que estar muy orgullosos Y ahora quisiera cantarles una canción Que para mí es muy especial Porque fue una canción que compuse con mi esposo Bastante biográfica De un disco que se escuchó bastante por aquí Y también tengo aquí en el escenario Mi hijo Najib tocando con nosotros Ese es mi bebé grande Pero y la canción dice así Dedicada al Teletón, a la Teletón Para todos los años que le quedan Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Cuándo con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Voy a buscar amor Con un brazo que nunca pasó Como que amé por las primeras Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar como te perdí Quizás no hay maneres de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacete tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Tengo un lugar que no soy quien fui El tiempo te dirá El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Dime que no es el final Dime que no es el final courtièrement Que nuestras amas Dime que no es el final Que te veo y con los sueños que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero ¡Gloria! Nayib, Gloria, hay algo que se me olvidó ¿Qué se me olvidó? Se me olvidó cuando te anuncié, dije que habías dejado hacer una película Habías dejado varios compromisos y después que viniste una vez Y te gustó lo que era la obra de la Teletón Tú me prometiste que ibas a venir y cumpliste Y tuviste que venir con toda tu familia porque hoy es un día muy especial Tu hija menor tiene cumpleaños Hoy cumple cuatro años, Emily Marie, mi bebé ¡Emily! Ven, Emily Estamos celebrando aquí el gran... ¡Emily Estefan! ¡Momenito, momentito, momentito, momentito! ¡Hagámoslo bien! Emily, no te podemos hacer un regalo que no puedas recibir Pero lo que vamos a hacer lo vas a recordar creo toda tu vida Porque el cumpleaños te lo van a cantar cien mil personas Y traemos, mira, el pastel, el cake Todos estos muñecos te vienen a saludar Y ahora sí te cantamos el cumpleaños, Emily ¡Todo dice ahora! ¡Esmile, Emily! ¡Cumpleaños, Emily! ¡Pupleaños, Emily! ¡De cumpleaños, Emily! ¡Te cumpla, Emily! ¡Cumpleaños, Emily! ¡Ese aplauso para Emily! ¡Benio, Emily! ¡Wow! ¡Mira qué clase de cake, Dios mío! Mira, Emily, el cake El cake está bello, pero el gorila este le da un poco de susto Ahora dijo que me conocían, ¿verdad? ¿Cómo me llamo yo? Mario Emily es muy tímida Es muy tímida Como la mamá Bueno, un gran aplauso entonces para Emily Te dejamos cantando Un beso, baby Esta te la voy a dedicar a ti Ya que estamos celebrando el cumpleaños de Emily Y los muñecos, por supuesto, pueden compartir conmigo aquí, ¿verdad? ¿Están listos para bailar? ¡Sí! Pues vamos... Vamos a hacer esto en grande este cumpleaños Más nunca se le olvida a Emily ni a mí Mi salsa es caliente Mi salsa es caliente ¡Stupid! Y baila mi gente ¡Ahí vamos! Y baila mi gente Así es Mi cuerpo pide Mi cuerpo pide Así Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy cayendo La fuerza se me va Dime ¿Qué estás pensando? Te estoy mirando Me gustas más y más cariño Por cada hilo de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito Amorcito, acércate un poquito más Ya verás Ya verás cómo te vas a enamorar de mí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar Dale No tengas miedo Mi cuerpo entero Te quiero bien secar Rito Bien pegadito Tan suavecito Te voy a conquistar, cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer Con beso pierdo la razón Siento estar pura y ya no sé qué hacer Es que tu cariño hace vibrar mi corazón Sí, señor Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar Oye, oye, mi cuerpo pide salsa No quiero parar Así Ahí va Salsa 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 Y en mi cuerpo La piel En mi cuerpo En mi cuerpo Y en mi cuerpo Viva la mi gente Salsa Y en mi cuerpo Y en mi cuerpo Pide salsa Ay, 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 ay Quiero parar Ay, si mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Y con este ritmo Papi, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar 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 Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, 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 oye No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar El aplauso